¿Qué tal amigos? Buen día. Hay un problema generacional muy importante en el país. El problema generacional es que hay una cantidad de muchachos jóvenes y muchachas jóvenes que no están tomando conciencia, que no están advirtiendo que un conjunto de viejos, unas momias en el poder, los están entregando, los están vendiendo, los están esclavizando frente a los banqueros, a la oligarquía bancaria internacional. Entre esos viejos entreguistas, cipallos, que nos entregan a los banqueros criminales internacionales, está el viejo guerrillero, devenido en operador imperial, en peón de la oligarquía, y los está entregando a ustedes, muchachos, a ustedes, obreros jóvenes, a ustedes, estudiantes jóvenes. Y tengan presente lo siguiente. Veteranos corruptos, metidos en la estructura sindical, colaboran en esa entrega. Estudiantes rentados por el Partido Comunista, operan en ese sentido. Abran los ojos, muchachos, maduren, no importa el odio que puedan sentir por el Dr. Salle. Presten unos segundos de atención a los datos objetivos. Nos tratan como ratas de laboratorio, viejos vendidos, decrépitos, traidores, coimeros. Los coimeros nos vienen a tratar como ratas de laboratorio. De ninguna manera lo voy a permitir. Se los voy a decir. No somos ratas de laboratorio. No estamos dispuestos a que Coima Mediante nos entreguen a los banqueros. Porque como Lula, son coimeros, son ladrones, deberían estar presos. Y no están presos porque hay una maquinaria criminal de impunidad que se llama Fiscalía General de la Nación, que la dirige el comunista Jorge Díaz, que si no fuera por la cobardía de los partidos que colaboran con el Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular, este hombre debería estar destituido y enjuiciado. La ley 19.210, promulgada por el agente de Rockefeller en el Uruguay, el nefasto José Mujica, que desde muy temprano ha sido un individuo que le ha hecho un daño enorme a la patria, enorme es el daño que le ha hecho este individuo, tanto desde la época en que se llamó guerrillero y atentó contra la Constitución y estuvo en un movimiento criminal de rapiñeros y homicidas que nos mintieron que era por la liberación nacional, era por el enriquecimiento personal. Ahora yo me doy cuenta, después de viejo, me doy cuenta del engaño. Y como estoy viejo para que me engañen, y menos estas momias, es que tengo este tipo de audiciones. Pero le pido, por favor, muchachos, larguen la pantalla para las cosas triviales y entren a madurar y a pensar en las noticias que están en esta pantalla. Lean, por ejemplo, la noticia de Puerto Rico, de cómo el Banco Santander, a través del mecanismo de los doble agentes, de los publiprivados, de tipos como, por ejemplo, Gonzalo Fernández, Miguel Toma, Tabaré Vázquez, que están en las instituciones privadas y al mismo tiempo están en la parte pública, entregan a los países. En Puerto Rico, ahora la investigación revela que individuos del Banco Santander, uno de ellos, el más importante, García, lo nombraron en el Banco Central de Santander. Y fue el individuo que llevó la deuda externa de Puerto Rico a niveles absolutamente desproporcionados e impagables. ¿Y lo endeudó con quién? Y lo endeudó con sus antiguos o vigentes, pero encubiertos, patrones, que es el delincuencial Banco Santander, que lo tenemos en el Uruguay. Bancos criminales, a ver, quiero ser claro, amigos, Banco Santander, Banco de Criminales. Y a estos criminales nos entregan estos cipayos vendidos, estos coimeros que nos están gobernando, a través de una ley de esclavitud, una ley vejatoria, una ley que nos sodomiza a los uruguayos. Muchachos jóvenes, ustedes no pueden permitir ser sodomizados por los banqueros. Muchachos de la FEU, por favor, despierten. No se dejen manipular por un conjunto de comunistas rentados por la oligarquía banquera. No tiene derecho el banquero a vejarlos, a enterarse de la intimidad de ustedes, a enterarse de la intimidad de sus novias o novios. Defiendan por lo menos eso, muchachos, frente a los banqueros. Defiendan que el dinero de ustedes es de ustedes y tienen derecho a gastarlo como quieran. No le hagan caso al Pacha Sánchez, otro instrumental al imperialismo que viene a decir que el dinero en efectivo es de los lavadores, de los criminales, invirtiendo precisamente los principios de la sociedad en la que vivimos. lavadores, lavadores son los bancos Pacha Sánchez para el que usted trabaja, para lo que usted defiende y nos quiere esclavizar. Recuerden, amigos, que estos individuos no tienen moral. Estos individuos mataron inocentes en nombre de la liberación nacional. Y después, miren las fotos, no le hagan caso al doctor Salle. No hay problema, frenteamplista, síganme odiando. Pero miren las fotos, miren al viejo Mujica con el viejo Rockefeller, miren los conceptos del viejo Rockefeller con respecto al viejo Tabaré Vázquez. Fíjense esa simbiosis, fíjense cómo nos están entregando, pero nos están entregando fotos mediante. No hace falta estas declaraciones del doctor Salle. Basta ir nada más que a los archivos. ¿Cómo pueden pensar que un movimiento de izquierda, obviamente que se dice, se maquilla de izquierda, entra en estado de travestismo ideológico político, nos dice que tenemos que entregar nuestra intimidad total, nuestro dinero, nuestra libertad a los bancos. y acá el PIXNT se calla la boca y no dice nada. Hay un cómplice al mismo tiempo que le están privatizando el Banco de República. No, muchachos, hay que reaccionar. A mí me quedan unos pocos cortes de pelo arriba de la tierra. Pero ustedes no, muchachos jóvenes. No pueden ser esclavos de los banqueros. Tengan dignidad, tengan valentía. el banquero es narcolavador, el banquero es usurero, el banquero es criminal y solo viejos delincuentes nos pueden entregar a los banqueros. Solamente operadores coimeados pueden decir que el dinero en efectivo es delictivo. Pero las grandes estafas en el mundo las hacen los banqueros y esto no me lo puede discutir absolutamente nadie. Pero hasta el propio Mujica cuando en la estafa intelectual, cuando engañando a los jóvenes utiliza este mismo discurso y después como es costumbre de él mentir, doble discurso, engañar va y no se entrega con la ley 19.210 votada por blancos, colorados, independientes y por supuesto los más instrumentales al imperialismo el fraudeamplismo los estafadores intelectuales este es un llamado amigos por el bien de ustedes la bancarización significa que somos esclavos y no voy a ser solamente esclavo yo van a ser esclavos todos ustedes tiene que haber 3 millones de firmas no 260 mil 3 millones de firmas para decirle a los coimeros porque todas estas leyes amigos ustedes tienen que entender Lula como coimero tiene 6 o 7 investigaciones y aquí los ladrones los que tuvieron que renunciar e irse por la banderola del palacio legislativo con la complicidad de los legisladores del partido único del nuevo orden mundial que quede bien claro son todos iguales váyanse del chiquero de la guada la guada vale decir el palacio de las leyes dejó de ser el palacio precioso y con marmos de carrara magnífico que vienen los turistas a mirar ese palacio y que comparado con los de Europa no tiene nada que envidiarle pero el interior el interior es un chiquero porque en el interior se hace este tipo de entregas este tipo de manejos todos eh todos ninguno se está juzgando por la por la libertad por los derechos humanos haber abogados comunitoides haber abogados tupas ustedes que están denunciando tanto las violaciones de los derechos humanos del pasado y que nunca se animaron a denunciar a la embajada de Estados Unidos y a Kissinger como le hice yo a ver si no salen por los derechos humanos actuales que están vendidos con la bancalización obligatoria vamos tupas y comunistas lo que pasa que ustedes tupas y comunistas fueron coimeados y los abogados tupas y comunistas también ahora son entreguistas denuncian el pasado y son cómplices de los crímenes actuales abogados tupas y comunistas son ahora son ustedes los criminales están a la par de los militares están a la par de los torturadores y hay que hablarle así hay que hablarle de frente yo estoy acostumbrado a la sociedad del enfrentamiento yo no estoy acostumbrado a la sociedad de los paños tibios porque yo vivía una sociedad en que por la ideología se mataba y se moría entonces ahora las conciliaciones no me vienen bien porque es peor el siglo XXI que el siglo XX porque el nivel de empoderamiento de la oligarquía con respecto a los pueblos el nivel de control el nivel de opresión el nivel de violación de los derechos humanos el avasallamiento del Estado de Derecho es muy superior en el siglo XXI con los canallas del progresismo que en el pasado por eso es este vehemente llamamiento tiene que haber tres millones de firmas contra los canallas que nos quisieron vender a los banqueros buen día Enrique buen día Gustavo bien muy pero muy muy furioso y excitado porque cada vez veo que la estafa intelectual de la clase política la mentira que permanentemente alientan los políticos para entregarnos a los banqueros la cobardía de otros hace que uno tenga que salir a dar la batalla en estos términos y dar la batalla en estos términos significa amigos y se los digo con total sinceridad estar dispuesto a entregar la vida tengo 60 años viví la peor estafa ideológica moral axiológica y estoy dispuesto a morir desenmascarando a estos canallas traidores y ahora dijo los temas tuyos yo quisiera contar dos cosas tú arrancaste hablando de que este era un problema generacional y yo creo que en efecto es así ahora esa generación de viejos canallas como tú le dices es esencialmente una generación egoísta que de alguna manera yo siempre sostenido se está tomando venganza del pueblo y de la futura generación totalmente de acuerdo es venganza es venganza son viejos vengadores vengativos rencorosos son vengativos egoístas no tienen descendencia la mayor parte de ellos entonces les importa tres rábanos lo que pase con los jóvenes justamente con esos jóvenes a los que tú les reclamas por eso muchos de esos jóvenes encandilados a veces idiotizados por una cantidad de cosas tienen que reaccionar yo creo como tú que tienen que reaccionar esta gente los está mandando al matadero como los mandó en el pasado como los utilizó en el pasado sí está repitiendo conductas no está haciendo otra cosa que repetir conductas al mismo tiempo y yo coincido plenamente con tu con tu reclamo hay un reclamo a los cobardes a los cobardes a los cómplices a los cobardes a los complacientes a los que miran para otro lado a los también a los que posan de inocentes de inocentes no en el sentido de no ser culpables sino de inocentes de hacerse los tontos de crédulos de hacerse los crédulos no hay lugar para eso eso es mentira claro y más cuando están ocupando sillones allí en el edificio que tú mencionaste recién y cobrando regios sueldos no hay lugar para esa gente cuando uno lee yo te comentaba este fin de semana las versiones taquigráficas con una serie de participaciones algunas que vamos a tratar de comentar hoy cuando uno lee las versiones taquigráficas ve a colorados y blancos a muchos que son abogados a los pocos que son abogados colorados y blancos en el parlamento colaborando corredactando pero casi te diría que como en un grado de hermandad con los gobernantes actuales o con el partido de gobierno actual incluso a mí me fastidia cada uno viene con su fastidio propio y también me fastidia la actitud de muchos uruguayos a veces lo recibo vía twitter que se encarnizan echando culpas al oficialismo y al gobierno pero sin percibir sin percibir que muchas muchísimas de las cosas que ha hecho el gobierno y el oficialismo las ha hecho merced a lo que tú llamas el punón al partido único del nuevo orden mundial es decir a una fraternidad manifiesta con los partidos los mal llamados a esta altura partidos tradicionales blanco colorado e inclusive el partido independiente hay notoriamente cuando uno lee esas versiones taquigráficas esa actitud de cooperación de colaboración a veces hasta te diría de ser más realistas que el rey es decir ser más oficialistas que el propio Tabaré Vázquez y ese tipo de conductas cuando uno las ve y las ve documentadas realmente repugnan yo estoy en un grado de repudio total frente a esas conductas porque además han facilitado el avance de muchas de las cosas entre otras la de la ley que tú mencionas de bancarización hay una cosa que uno sabe porque es un juego de lógica es aquella famosa teoría de los juegos mientras blancos y colorados fueron gobiernos tuvieron una oposición férrea del partido hoy en el gobierno que no estaba en el gobierno sino que estaba en la oposición incluso en el último gobierno tenía el 40% en el parlamento y lo hacía valer cuando eran implacables eran implacables le decían de todo denunciaban todo bueno insultos de cualquier calibre ayer veía que alguno se alarmaba porque a Lula gente que lo quería ver preso a Lula cuando él se asomaba en una ventana en una banderola en el sindicato de los metalúrgicos alguno le decía tirar ese lixo por la banderola tirar ese lixo por la llanela y decían que horrible que desproporcionado el lenguaje que utilizan los de derecha pero los de izquierda nunca se le dieron el lenguaje perdón que con Lula la izquierda también cuidado que le sale un ministro de él como Chico Buarque a denunciar la estafa intelectual de este coimero traidor de clases que le dice que no sacó a nadie de la pobreza que lo único que hizo fue mitigar temporalmente el hambre Chico Buarque puso a Lula en su lugar como estos de acá estafador intelectual coimero delincuente correcto pero volviendo incluso al razonamiento anterior que tú bien decías las cosas que decía el frente del gobierno yo te diría que hasta un año antes un año antes del cambio un año antes del 2005 un año y medio antes del 2005 ahí puso el freno ¿por qué puso el freno? porque se vio gobierno y sabía tenía la intuición tenía al ser gobierno iba a tener las herramientas para tener comiendo de la mano a lo que era gobierno en ese momento y luego se transformaría en oposición bien dicho Enrique comiendo de la mano porque así están blancos colorados independientes y hasta unidad popular los llama Tabaré Vázquez y van sumisos cortesanos y los vemos en presidencia y a Tabaré Vázquez así dándole de la mano a esa falsa oposición e incluso yo te digo lo siguiente insistentemente también a mí me preguntan bueno pero lo que vivimos actualmente es una democracia y yo puedo contestar que sí que mientras existan elecciones cada cinco años y haya votaciones y se transformen o no pequeñas modificaciones en el espectro político no tengo más remedio que reconocer que hay democracia ahora cuando en esa cuando nos enfrentamos a una democracia de partido único como la que estamos viviendo lo que sí claramente podemos decir es que no hay república porque no funcionan a partir de la ausencia de una verdadera oposición aquellos institutos que hacen al control de los poderes y eso es la tragedia que estamos viviendo viviendo ¡Gracias!